muy bien empecemos de arriba en esta parte de la izquierda si hacemos clic acá vamos a ir a el efecto 1 y acá podemos configurar podemos hacer unas configuraciones aunque también tenemos como el máster del efecto en esta parte pero bueno ahí podemos llegar y podemos hacer un envío directo desde acá y puede estar pre o puede estar por fader lo podemos hacer directamente desde acá bueno y también puede estar prendido y puede estar apagado o sea esta parte de configuración es la parte del efecto la vamos a ver más adelante venimos acá y estamos en el efecto 2 lo mismo podemos hacer el envío directamente desde acá inclusive cuando está en selección rosadita podemos hacer el envío sin tener que entrar a este efecto pero bueno si entramos podemos hacer directamente el cambio de pre fader a post fader e inclusive hacer un envío más manual con el dedo en la pantalla y apagarlo o prenderlo hacemos clic en la siguiente sección tenemos envíos acá no podemos hacer nada podemos ampliarlo y acá podemos para el canal 4 que es el que tenemos seleccionado hacer los envíos prenderlos y apagarlos a las distintas seis mezclas hacer un envío rápido de cada uno a los distintos músicos o las distintas cosas que tengas conectados y hacer el cambio rápido de pre a post fader ahí estarían en pre podemos también trabajar de esta manera seleccionando y con la ruedita y medio en clenque con esta pero ahí va si nos desplazamos ojo tenemos envío de este canal a la matriz matriz 1 y matriz 2 lo mismo todo lo mismo y prender apagar pre fader etcétera pasemos vamos al home y pasemos a esta ventana de st si aprieto no pasa nada y si muevo tampoco pasa nada así que ampliamos el canal 4 que tenemos seleccionado lo queremos mandar a dos grupos de muteo listo lo mandamos a esos dos grupos de muteo st es el máster principal que es este entonces si no está activado y no está presionado no va a llegar la señal del canal 4 a nuestro máster y acá tenemos el paneo lo podemos enviar a la izquierda o a la derecha acá tenemos dos configuraciones de recall safe o sea dejar el mute como safe y recall safe también activo para este canal eso como se vería si vamos a recall safe y vamos al canal 4 vamos a ver que se activó el botoncito de recall safe nada más o sea es un acceso directo llamémosle bien home de vuelta seguimos por acá si me muevo no hay nada más puedo seleccionar acá y hacer el paneo directamente de acá sin tener que entrar a esta sección y seleccionar acá y panear entonces esta seleccionamos una vez y nos movemos si hacemos clic ahí donde sale ese esa flechita con el cuadradito podemos hacer otras configuraciones por ejemplo el nombre vamos a modificar el nombre venimos acá borramos canal 4 podemos cambiar el color rojo podemos cambiar el icono podemos movernos y nos desplazamos al siguiente canal o nos vamos nos vamos a quedar en el canal 4 nosotros para mantener la configuración de acá cerramos acá hay unos preset que podríamos decir es nerd entonces le pone el icono categorías teclado a que quiero el teclado le pongo el icono del teclado y en nombres también puedo decirle tengo como unos presets de decir listo quiero este icono pero con este nombre cerramos qué más tenemos de vuelta lo mismo el botón de recall 6 para para activarlo también activar el mute save la sección de preamplificador volvemos como a la sección de atrás acá podemos como en vista general activar y ver también cómo está siendo procesada la señal es decir llega y pasa por el preamplificador luego pasa por el ecu después por el dinámico 1 después por el dinámico 2 y después por el delay no ya podemos ver esa estructura de cómo va el flujo de señal en esta consola y también lo podemos prender y apagar directamente desde acá acá tenemos el botón de encendido de apagado que también lo podemos utilizar desde acá el paneo que también podemos panear desde acá el nivel del fader que obviamente lo podemos utilizar desde acá y los envíos que habíamos hecho no es como una ventana general de todo lo que ya vimos vamos al home seleccionó canal 4 y veamos lo que hay acá tenemos el patch que volvemos a la misma ventana y podemos pachear ya lo vimos tenemos el delay que lo podemos prender vamos a poner en samples o en frame o en metros en pies en milisegundos y moverlo desde acá tenemos preset esta es como la librería de configuraciones preseteadas entonces vamos a buscar no sé cualquier cosa esto recall y si volvemos ahora ya hay unos unas configuraciones de varias cositas rta offset para para modificar la gráfica de del rta luego tenemos por acá el dinámico 1 que lo aprendemos lo ampliamos y podemos jugar con sus parámetros de ataque hold decay el rango que queremos que trabaje bueno seleccionar qué tipo de procesador queremos podemos elegir entre un gate y un docking vamos a dejar el gate entonces acá podemos trabajar el threshold el rango decimos que cierre por completo o que tenga una atenuación de 20 decibeles 19 y acá bueno los parámetros de ataque hold decay etcétera podemos tener una llave de entrada un canal que active este gate el cue para escuchar opciones de desde dónde lo queremos tomar otro canal por ejemplo y ahí elegimos el canal volvemos al home acá también tenemos para hacer configuraciones rápidas no tenemos que entrar no que podemos modificar directamente desde acá el rango el threshold también vamos con el dedito el 3 o lo podemos modificar el ataque hold decay etcétera lo mismo tenemos en el dinámico 2 vamos a ampliarlo porque acá tenemos un compresor tenemos el threshold la relación el ataque el release y la ganancia bueno y el ni si lo queremos la rodilla está esta parte de acá y queremos que sea suave media o agresiva lo mismo el que in y acá como este no viene siendo como una configuración preseteada no miren que se mueve esto y empiezan a cambiar los parámetros como diciendo listo si vas a comprimir de esta manera te recomiendo que hagas esto va va subiendo la ganancia a medida que va anotando que estás comprimiendo más inclusive modifica el ratio pero bueno esto hay que probarlo con la señal porque va a depender también de que tanta preamplificación estés dando que instrumento sea que quieras lograr así que de pronto te puede servir como un acceso rápido a que haga una compresión o no si estás buscando algo específico de pronto no te sirve pero está bueno tener la opción esa de hacer una compresión un poco más automática y general el ecualizador lo prendemos lo apagamos el hype a filter que lo podemos modificar acá bueno esto tiene un preset lo voy a sacar lo saco de ahí voy a ampliar la pantalla acá lo mismo no tiene un preset donde va haciendo configuraciones según la ecualización que le hayas dado y lo desactivas tenés control de cada uno de los parámetros para hacer tu tu ecualización hay para filter cuatro filtros que puedes modificarlo acá por ejemplo este en vez de que sea un un shelving querés que sea un un pasa lo aprendes un pasa bajos no corte los agudos o que sea de tipo campana y ahí ya se activan los parámetros del q de frecuencia y de ganancia tanto para abajo como para arriba tenemos 18 decibeles decibeles de atenuación o de realce sólo el extremo tiene para para elegir qué tipo de filtro querés que sea los del medio no tienen solamente tienen los tres parámetros y el de abajo nuevamente tiene dos filtros puede ser un shelving o de campana y tenemos acá el corte que viene por default el hype a filter lo podemos apagar y ya ahora si prendo esta función me respeta la ecualización pero no puedo hacer nada y si yo le doy acá como que controla todo de la misma manera no a le quiero dar más intensidad a cada uno de los filtros pero el de abajo también y los de arriba también vocal y empieza a hacer una ecualización como vocal bien para probar para probar mientras menos le das hace menos cosas mientras más le das va quitando ahí los graves va realzando ahí los agudos bueno los medios ahora hay los agudos interesante función la desactivas y ya tienes control de todo y esas serían todas las funciones del home en un canal de entrada acá tenemos otra sección donde es básicamente el senon fader de todo esto sería ahora senon fader todos estos faders estarían comportando de esa manera y podemos salir y estamos enviando a nuestra mezcla principal y y y y y y